Como todos sabemos, el fin de semana se realizaron los premios Grammys 2024. Mimi y Tony Zucar fueron los grandes representantes del Perú, ya que ellos estuvieron nominados a la categoría Mejor Álbum Tropical Latino con su disco Mimi y Tony. Y aunque no fueron ganadores, nos dejaron varias lecciones. Los sueños se cumplen trabajando duro, la edad es solo un número, y los peruanos también podemos llegar a competir en este tipo de eventos. Finalmente les comparto el que considero fue el momento por el cual valió la pena que la familia Zucar fuera parte de este evento. Mimi Zucar recibiendo su medalla de nominación a los Grammys 2024. Yo soy Yorgi y para más datos musicales, sígueme en mi podcast music.